Como San Gabriel es el municipio con la tasa más alta de dengue respecto a su población, la Secretaría de Salud invitó hasta el párroco para motivar a la gente a luchar contra el mosco que propaga la enfermedad. El presbítero Porfirio Mares Morales propuso realizar un día ecológico el 5 de cada mes para que las personas dejen el pañal y el biberón y que papá gobierno le resuelva los problemas, necesidades y conflictos, y también para dejar de ver a la iglesia católica como mamá. Propuso que, en vez de que los brigadistas vayan a fumigar las casas, que la gente haga el trabajo y el personal de salud califique la calidad de la limpieza. Quiero que todos sigamos, si les parece bien, como metodología, unidad, compromiso y acción. Es decir, que no vayan los brigadistas a las casas, sino que hagamos que la propia gente de las casas haga su trabajo en casa y entonces los brigadistas se dediquen nada más a revisar, califiquen las casas del 1 al 100 con la calificación que merecen. Ustedes no son gatos de nadie. Lo cierto es que el acceso a las viviendas es un problema porque del 1.202.000 casas visitadas, los brigadistas solamente pudieron acceder a poco más de la mitad en todo el estado, informó el secretario de Salud, Fernando Péter Senaranguren, previo a la inauguración del Día D en el municipio. Y si se trata de San Gabriel, solo hubo acceso a 4.000 de las 6.197 casas visitadas porque algunas estaban cerradas, otras abandonadas y, por otra parte, hubo personas renuentes a que ingresara el personal. Por otra parte, Marco Antonio Castillo, representante del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Observatorio de América Latina para el Dengue, advirtió que además del mosco Aedes aegypti que propaga esta enfermedad, hay otro que acaban de descubrir en República Dominicana, el Aedes Vitatus, y que ya está por el Caribe. Que no les extraña que pronto lo tengamos aquí, dijo. Ese mosco es portador de los cuatro tipos de Dengue, y por eso la solución está en la conducta humana y en buscar estrategias sobre cómo penetrar en las casas. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.